Tengo ganas de darte mi amor, regalarte una rosa, ser tu corazón Escribirte poesías, estar juntos noche y día y luego hacerte el amor Tengo ganas de hacerte sentir lo que nunca nadie ha logrado en ti Ser el hombre de tus sueños, estar siempre en tus recuerdos y nunca hacerte sufrir Y pensar que nunca nadie más te va a amar como te amo yo Imaginar que tomados de la mano podemos volar Y crear un espacio exclusivo de los dos, donde no exista nada solo amor Donde seamos felices tú y yo, donde siempre estemos juntos mi amor Tengo ganas de hacerte feliz Darte un beso en la boca, dormir junto a ti Despertar a tu lado, estar siempre enamorados y siempre hacerte feliz Y pensar que nunca nadie más te va a amar como te amo yo Imaginar que tomados de la mano podemos volar Y crear un espacio exclusivo de los dos, donde no exista nada solo amor Donde seamos felices tú y yo, donde siempre estemos juntos mi amor No, 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 no... Gracias por ver el video.